Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Origin Firefly 3D Y bueno pues bienvenidos a este fantástico juego o a este remake de Pokémon Rojo Fuego para PC Y bueno pues hace unas 3 semanas subí el video mostrando este juego y dije que si llega a tener muchísimos likes pues traía la descarga Y como ha sucedido eso pues este video básicamente lo vamos a dedicar exclusivamente a la descarga de este fantástico título que está en fase de desarrollo Y aún está en la demo 1.3 pero yo voy a dejar la página ideal que es la de Pokémoner que básicamente el enlace que está ahí en la descripción Pues básicamente os llevará al juego y abajo pues lo podéis descargar Y la parte buena es que se va actualizando automáticamente o los creadores, administradores de esta web pues lo van actualizando Así que si lo veis dentro de 5 meses por ejemplo este video lo estáis viendo en mayo, junio de 2018 Pues por ejemplo ya estará actualizado y en la web también así que yo no tengo que estar cambiando enlaces ni nada de ese estilo Ya que nos beneficiamos tanto yo que me quito esa carga de encima y ellos con la publicidad que tienen pues se sacan algún dinero con Ascense Y demás gracias a mi y así les promociono la web, que ahí también tenéis Hardroom por si os gustan los Hardroom Y bueno pues vamos a hablar un poco del juego este para que no se haga tan corto mientras veis este gameplay de fondo Y bueno pues este juego se intenta, lo que intenta es crear básicamente Pokémon Rojo Juego pero versión PC Es un proyecto que es bastante complicado, está siendo utilizado, está siendo realizado mejor dicho con Unreal Engine 4 Que es lo que utilizan pues todas las desarrolladoras o la mayoría de desarrolladoras de Play 4 y Xbox One Lo hacen con este programa y bueno pues lo que hace es crear esos filtros, esas texturas y ese mapeado Pero lo que hace complicado es que sea una persona sola o un grupo de pocas personas Ya que algunos filtros pues como podemos comprobar si probáis el juego pues les falta retocarlos Sobre todo si os vais hacia las montañas, en los lados de los mapas Eso pues prácticamente no está ni tocado y básicamente lo que le falta, le falta textura, un poco de realidad Es lo que le veo yo que le falta a este juego pero bueno es lo que tiene porque de momento es una fase demo Cuando se vaya desarrollando y vayan siendo mejores versiones pues seguro que todos esos pequeños detalles pues los irán apañando Y bueno pues la historia tenéis que, podéis ir hasta más o menos el gimnasio de Brock y luchar La verdad los combates son un poco complejos ya que yo no conseguí en su momento luchar de manera estable en la review Que estará todo el enlace pero la verdad es que el juego promete siempre que no sea abandonado Y de momento pues nos podemos dar una idea con este juego pues básicamente a lo que nos puede esperar en Pokémon Switch Switch, Pokémon para Nintendo Switch pues básicamente puede ser un tanto parecido Pero con unos mapas más pequeños aquí que los mapas pues se hacen, son pequeños pero al ser la escala El tamaño del personaje tan grande, la casa y el personaje tan pequeño Pues básicamente se hace pensar o básicamente parece que son más grandes los mapas de lo que son en verdad Y bueno pues básicamente es eso, lo que se intenta es terminar el juego Pero yo lo veo muy complicado que este juego sea terminado al 100% Ya que lo primero de todo llevaría muchísimo tiempo y también pesaría bastante gigas Porque es bastante trabajo lo que tiene y bastante curro porque son muchas ciudades, muchas rutas Y como veis pesa ya 300-400 megas más o menos Y solo tiene dos rutas simples y dos ciudades Así que bueno pues ya más o menos he dado mi opinión y demás Y bueno pues ya sabéis que la descarga pues ahí está Y bueno pues como siempre chavales podéis apoyar con un pedazo de like si queréis más juegos de este estilo También juegos de Android, Harun y todas las cosas de ese estilo que suelo subir al canal Y bueno pues como siempre chavales un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!